En el año 2020, escuchen lo sucedido La historia de dos hermanos, sus nombres ahorita les digo De oficio eran pescadores, por todos bien conocidos Ellos salieron de casa con rumbo hacia el río Balsa Agarraron sus tarrayas y echaron a andar su lancha Su padre algo presentía, pero no pudo hacer nada Cuando llegó la noticia que los habían matado Sus hermanos y familia quedaron desconsolados Si ellos iban a pescar, no andaban en malos pasos No, no andaban en malos pasos Muy trágico fue su final, de estos humildes hermanos Isaac y Abisail ya están descansando en paz Juntos con su hermano Johnny, allá se reencontrarán El tiempo sigue pasando, jamás podrán olvidarlo Su padre se encuentra triste, su madre sigue llorando Sus esposas y sus hijos, todos quedaron llorando Esto pasó el 6 de julio, en el pueblo de Mezcala Fueron deseos de su padre, que estos versos les cantaran Isaac y Abisail siempre los recordarán